No quiero verte más Me cansé de tus mentiras Es difícil aceptar Que de mí tú te reías Ya no quiero verte más Me cansé de tus mentiras Es difícil aceptar Que de mí tú te reías Mentirías también Fingías mejor Y yo contento Lloraba por tu amor Mentirías también Fingías mejor Y yo contento Lloraba por tu amor Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Quiero sacarte de este corazón Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Soy un idiota Me cansé de tus mentiras Es difícil aceptar Es difícil aceptar Que de mí tú te reías Ya no quiero verte más Me cansé de tus mentiras Es difícil aceptar Que de mí tú te reías Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus mentiras Y yo contento Lloraba por tu amor Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus mentiras Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Quiero sacarte de este corazón Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Soy un idiota tonto Que de ti se enamoró Gracias por ver el video